¡Cienfuegos marchan hoy! Muchísimas gracias, efectivamente, a un paso por la esperanza y la paz social de Santiago Oeste. Es el mensaje que se quiere a través de esta segunda marcha realizada aquí en Cienfuegos. Partiendo desde el cuartel de Cienfuegos y recorriendo las principales vías de esa localidad, fue como decenas de personas se unieron a esta marcha, donde con letreros en mano hacen un llamado de atención a las autoridades para el cese de este flagelo. Nosotros le estamos solicitando al gobierno todos los servicios que le faltan a Cienfuegos. Aquí falta paz, falta seguridad, aquí faltan servicios, aquí falta atención en todos los sentidos a Cienfuegos y sus comunidades. Entonces hoy estamos caminando, no tan solo en contra de la violencia, sino para que reine el amor, la paz y la seguridad aquí en Cienfuegos. Y enviar un mensaje contundente a nuestras autoridades que nos hagan caso, que estamos cansados de todo esto. En la marcha también se exigió justicia por la muerte de Julio José Cabrera Valerio, alias Ricauri, de 25 años de edad, vendedor de pastelitos, asesinado el 17 de enero para robarle. Asimismo, por otros casos que aún han quedado impunes. Que hay que buscar solución al problema más profundo que tenemos, que es precisamente la violencia, el estado de inseguridad ciudadana, y que nosotros entendemos que tienen sus raíces por la falta de políticas públicas. Queremos tranquilidad, cuántos jóvenes de esta comunidad no han sido asesinados por delincuentes, y las autoridades no han resuelto nada. Lo que estamos pidiendo es que haya concientización. Es preciso resaltar que la iglesia, organizaciones comunitarias y sociales, así como centros educativos han participado de esta marcha, que les aseguran que no cesará con esta segunda manifestación, sino que continuará hasta que las autoridades tomen carta de este asunto. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo al sesión. Vuelvo contigo al sesión.